El pasado miércoles 13 de septiembre se inició la entrega de boletas de pago y ración de azúcar correspondientes al mes de septiembre para todos los colaboradores de planta y campo. La entrega se desarrolló durante cinco días, desde el día miércoles 13 hasta el día martes 19 de octubre. En el jardín interno de la puerta número 1, en el horario de 1 de la tarde hasta las 7 de la noche. El área encargada de realizar la entrega durante estos días fue el Departamento de Personal y Relaciones Laborales, quienes de manera consecutiva se hacen presentes en el despliegue de esta actividad en beneficio de los colaboradores. Si en caso no pudiste acercarte en los horarios establecidos y difundidos por correo y vía WhatsApp para recoger tu boleta, podrás hacerlo acercándote al Departamento de Personal y Relaciones Laborales. Esta actividad se viene realizando de manera mensual, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad que ha implementado la empresa para protegernos de la COVID-19. No bajes la guardia, nosotros te cuidamos aquí. Cuídate en casa y en la calle. Agroindustrial Premonga